¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Eddy? ¡Hola! ¡Eddy! ¡Vaya lío has montado en la habitación! Habrá que ordenar un poco todo esto antes de ir a bailar, ¿no? Venga, vamos a aprender cómo hay que ordenar la habitación, ¿sí? ¿Te parece si empezamos con los juguetes? ¡Venga, vamos allá! A ver, ¿cuál es el lugar donde guardas los juguetes, Eddy? ¡Sí, Eddy! ¡Eso es! Los juguetes hay que guardarlos en el baúl de los juguetes ¡Pero no es terminado! A ver, señala el resto de juguetes y los guardamos ¡Eddy! ¡Los calzoncillos no son un juguete! ¡Vamos, Eddy! Yo veo otro juguete tirado en el suelo ¡Y es de tus favoritos! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Muy bien, Eddy! ¡Pues venga! ¡El camión al baúl de los juguetes! ¡Genial! ¡Hemos terminado con los juguetes! ¡Ahora vamos a ordenar la ropa! A ver, Eddy, ¿dónde se guardan las camisetas? ¡Eddy! ¡Pero si el baúl es para los juguetes! ¡A ver! ¿De dónde coges las camisetas? ¡Eso es, Eddy! ¡Guardamos la camiseta limpia en su sitio! ¿Y dónde hay que guardar esta camiseta sucia, Eddy? ¡Eso es! ¡En la cesta de la ropa sucia! ¡Muy bien, Eddy! ¡Pues venga! ¡Vamos con el resto de la ropa! ¿Dónde se guardan los pantalones? ¡Muy bien! ¡Los pantalones van al armario! ¿Qué más hay que guardar en el armario, Eddy? ¡Genial, Eddy! ¡Has acertado la primera! ¡La cazadora también se guarda en el armario! ¡Venga! ¿Dónde guardamos el calzado? ¿Estás seguro? ¡Mira bien! ¿Dónde ves colocado el resto del calzado? ¡Eso es! ¡El calzado se guarda en el zapatero! ¡Ok! ¡Pues vamos con la ropa interior! ¡Puah, Eddy! ¡Qué peste! ¡A ver! ¿Dónde dejamos estos calcetines? ¡Eso es! ¡Al cesto de la ropa sucia! ¡Ahora vamos con los calzoncillos! ¡Pero estos calzoncillos están limpios, ¿no? ¡A ver! ¡Les damos la vuelta! ¡Puah, Eddy! ¡Tenías razón! ¡Venga! ¡Al cesto de la ropa sucia! ¡Muy bien, Eddy! ¡Parece que ya hemos ordenado todo, ¿no? ¡Un momento! ¡Pero si tienes que ir a las clases de baile! ¿Dónde está tu ropa de danza? ¡Pues a vestirse! ¡Te ponemos tu ropita de baile! ¡Y a bailar! ¡Qué gracioso eres, Eddy! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo de... ¡Aprende con Eddy! ¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Pero qué sucio estás! ¡Vamos a tener que darte un baño! ¡Pues venga, Eddy! ¡Métete en la bañera que vamos a comenzar! ¡Muy bien, Eddy! ¡Así me gusta! ¡Ya estás preparado para tu baño! ¡Repasemos qué necesitamos, ¿sí? A ver... ¡Necesitamos gel para lavarte el cuerpo! ¡Muy bien, Eddy! ¡También necesitamos champú para la cabeza! ¡Eso es! ¡Y como no, necesitamos una esponja para quitarte toda esa suciedad! ¿Dónde está la esponja, Eddy? ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy! ¡Eso es la escobilla del baño! ¡Necesitamos la esponja! ¡Muy bien, Eddy! ¡Vamos a dejar la esponja en su sitio! ¡Y ya tenemos todo lo necesario! ¿Comenzamos el baño? ¡Pues vamos allá, Eddy! ¡Hay que llenar la bañera de agua, ¿verdad? ¿Qué manilla usamos, la azul o la roja? ¡Pues abrimos el grifo de agua fría! ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy fría, Eddy! ¡Pues venga, abrimos la manilla roja! ¡Mejor calentita, ¿verdad? ¿Te parece que hagamos espuma, Eddy? ¡Pues cogemos unos polvos mágicos! ¡Ja, ja! ¡Y los echamos en el agua! ¡Has visto, Eddy! ¡Ya tenemos espumita! ¡Ahora necesitamos frotar ese cuerpito! ¡Cogemos la esponja! ¡La mojamos un poquito! ¡Listo! ¡Y frotamos todo el cuerpo de Eddy! ¡Hasta hacer desaparecer todas las manchas! ¡Y listo! ¡Vamos con la cabeza, Eddy! ¡Echamos un poquito de champú en la cabeza! ¡Así, con un poquito llega! ¡Y frotamos con cuidado de que no se nos meta champú en los ojos! ¡Ya está! ¡Muy bien, Eddy! ¡Venga, Eddy! ¡A secarse! ¡Cogemos la toalla y secamos bien todo el cuerpo de Eddy! ¡Ya está! ¡Ya hemos aprendido a bañarnos! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo de Aprende con Eddy! ¡Aprende se nos parece! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡ Remote! ¡La scierta! ¡Si nos vemos en el próximo vídeo de Aprende!